Bien, 7 minutos han pasado de la hora 8 Más temprano yo les decía que íbamos a estar dialogando con Agustina Aramburu Ya está en el estudio de radio, aquellos que nos están siguiendo Estamos en el canal de Youtube, por lo menos en Facebook seguro Ya la pueden estar observando a esta joven que se está candidateando en política Que ahora nos va a contar un poco su historia y cómo aparece dentro del partido federal Y conjuntamente con ellos dentro de la lista, con estas connotaciones que tiene la lista Bien, bueno, bienvenida, te vamos a hacer una invitación Que te quites el barbijo para escucharte bien, estamos con distanciamiento y los cuidados del caso Bueno, bienvenida, un gusto El gusto es mío, muchas gracias por haberme invitado a este espacio Bueno, vos sos de 9 de julio? Soy de 9 de julio, sí, soy nacida acá, acá en la localidad Y tu familia es Aramburu, Conache Sí, Aramburu, Conache Algún más con hojado y se puso el H Sí, puso el H y así quedó toda la descendencia, viste Somos los únicos acá, Conache Todos los que sean Conache son familiares míos directos Bien Y... Mujer, y vasca No perdés nunca ninguna causa No, viste O ganamos o empatamos Bueno, ¿dónde hiciste el jardín de infantes? Bueno, yo fui toda la vida a la escuela San Agustín Desde Salita de 5, porque en ese momento era obligatorio a la Salita de 5 Sí A los 4 no, no había feeling con el colegio Así que a los 4 anitos me quedé con mi mamá y mi papá en casa y mi hermano De Salita de 5 o hasta Tercero de Polimodal en San Agustín Todo completo Todo completo, sí Y después seguiste estudiando Y después sí, en el 2010 me fui a La Plata a estudiar, abogacía y bueno... Y estudiaste en la Universidad Estatal Sí, en la UNLP, sí, en la Universidad Nacional de La Plata Ahí en 7 y 48 7 y 48, sí La extraño a la Facu Sí, estuve bastantes años ahí en la Facu Bien Y vivías en La Plata, obviamente Sí, viví... Y el primer año me quedé a vivir en La Plata Quedé embarazada, hice todo el año, todo el primer año allá en La Plata Y después ya me volví acá el 9 de Julio Y como en la UNLP de La Plata se puede rendir libre Viajaba Iba y venía, iba y venía Y así un montón de años Pero una constancia enorme porque estabas con la criatura Sí Y además ponerte la cabeza ahí más las obligaciones de todos los días Tal cual, tal cual, sí Y mucha ayuda, tenía todo un batallón atrás Alentando, ayudando, mi familia, la de mi marido Siempre conté con muchas personas Y gracias a Dios pude avanzar Sí, sí La verdad que sí, era mucho, era mucho Una vez una chica abogada Que también, muy jovencita, fue mamá Y se decidió con la carrera Y entonces estaba criando a la criatura Ya incluso embarazada, ya estaba estudiando Y el marido le hacía un boicot terrible Después descubrió que el boicot terrible le estaba haciendo Terminaron incluso separándose Pero ¿sabés qué hacía? ¿Cómo estudiaba? Se encerraba en el baño y se sentaba en la bañadera Así que tenía la bañadera como si tuviese en Fórmula 1 La imagen que uno se podía hacer Bueno, ahí, obviamente vacía Vestida ella Y ahí era el lugar donde encontraba la tranquilidad para poder estudiar Para evitar ese boicot Claro, encontró su espacio Encontró ese espacio A diferencia de vos que tenías toda una apoyatura muy, muy grande Sí, yo tenía mucho apoyo y aparte me acostumbré No me quedaban muchas opciones Era acostumbrada a estudiar, tener los libros todo el tiempo en la mesa Mamá ahí, papá acá, mi hermano, mi suegra, mi suegra Y me acostumbré a estudiar con gente De hecho no puedo estar en soledad para estudiar Y además le ibas contando algunas curiosidades Sí, sí Que te servían además de repaso Sí, y el primer año, tengo el primer año Cuando estaba estudiando allá, que vivía allá Estaba acompañada de las chicas con las que yo vivía Y siempre, mientras yo me bañaba Porque eras fanática, ¿viste? Mientras yo me bañaba le iba diciendo la lección a mi compañera Y mi compañera me ayudaba, me tiraba Iba diciendo los conceptos y todo así, ¿viste? Siempre, sí Bueno, pero eso me parece que es obsesión Sí, no, era obsesiva Imagínate que era la primera vez que me encontraba No es lo mismo la escuela que la facultad, ¿viste? Y era mucho, para mí era muchísimo Muchísimo Entonces era todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero eso le pasó a todo el mundo Sí O por lo menos en términos generales a la gran mayoría Después ya te acostumbrás a estudiar Sabés fijar la importancia de lo que estás leyendo Por ahí vas, querías leerte todo, todo, todo Y no era necesario leer tanto Capaz que... Sí, sí, después de empezar a focalizar y nada más Y cuando vas avanzando te vas dando cuenta, ¿viste? Y ya no soy tan obsesiva como era el primer año Pero bueno Bien Bueno, ¿y qué rescatás de San Agustín? Ah, a mí me encantó Del colegio, obviamente Yo también soy egresado de San Agustín A mí me encantó Yo lo hice los cinco años de secundaria Es un orgullo el colegio para mí Es muy lindo Conozco a todos y cada uno de los que están hoy en la dirección de San Agustín Y son gente muy buena, muy buena Y siempre nos acompañaron a nosotros, no podemos decir nada Somos mis tres hermanos, somos los tres egresados de ahí ¿Y vos sos la mayor? No, yo soy la del medio La del medio La del medio Así que viene un varón Un varón ¿Cómo se llama? Maximiliano Después viene Agustina y después... Valentina Valentina ¿Y tu padre cómo se llama? Ricardo y Marta Marta Ricardo y Marta ¿Y vos cuántos hijos tenés ahora? Y yo tengo dos nenas Tengo a Isabela, que tiene 10 años Y a Elena, que tiene 2 años O sea, es muy chiquitita Pero fuiste mamá muy jovencita Sí, sí, por eso te digo Claro, si está en primer año de la carrera Sí, sí, sí Bueno Y obviamente la familia contenedora Sí, sí, la verdad que sí No me puedo quejar de la familia La agradezco y le mando un saludo también a todos Que seguramente ahora me están escuchando Bueno, y a tus padres era un nieto hijo en el fondo Y sí Con toda esta descripción Y sí, sí Y toda esta apoyatura Sí Bueno, y si se portan bien Bueno, ya el de 10 está más Sí, se portan re bien La verdad que te dejan trabajar Viste, capaz que estamos en casa Con tema pandemia también Tenés que trabajar en casa con ellas dos Pero no, no, bien, bien Isabela ya está grande Claro Ya está grande Entonces también capaz que acompaña Ayudas Muy lindo nombre Isabela Isabela y Elena ¿Y Elena? Y Elena Bueno, ¿Y Elena sin H o con H? Con H Con H y con una sola L Está bien Agustina Y en el caso de Isabela ¿Cómo se fue adaptando? ¿O qué vivencia podés contar De la conectividad? Y dos años de pandemia para ella Sí, y le costó mucho Y claro Le costó mucho Y ahora está fascinada con el tema De que se volvió a la escolaridad y demás Está fascinada Le costó muchísimo Porque imagínate Pasó de estar todo el tiempo con sus amigos Con sus padres A estar todo el tiempo encerrada Con nosotros cuatro Solito No poder salir Pero bueno De ahora Ahora se está poniendo Un poco más Viste Con los cuidados Y protocolos Puede salir un poquito más Y está Con más gente ahora Compartiendo Lo diario Digamos Está bien Y esa autoexigencia Porque vos estás describiendo Un nivel de autoexigencia muy fuerte Fíjate vos La criatura Estudiar No parar eso Yo te lo había puesto Un poco en términos de obsesión ¿De dónde pensás que te viene? Y mis papás Mis papás Siempre Agustina Enfocate Agustina Enfocate Estudia Estudia acá Estudia allá Y bueno Cuando vino Isabela Yo Son mandatos fuertes Sí Son mandatos fuertes Pero cuando vino Isabela Dije bueno Acá ya no depende De mi vida De mí Sino ya tengo Alguien que depende De mí Y yo creo que eso También me hizo Me hizo fijar la importancia De no perder tiempo O sea si me voy a dedicar Al estudio Y a ella Y perder esos minutos Que no estaba con ella En el estudio Que me vaya bien Y yo creo que Que yo misma Viste No me permitía Ponerle no sé Viajar a rendir Y que me vaya mal No podía No podía Entonces siempre estudiando Estudiando Y gracias a Dios Bueno me fue bien Me fue bastante bien Gracias a Dios Pero sí Yo tenía esa necesidad De De no perder el tiempo Porque bastante Ya estaba perdiendo Con la familia Como para Para Dejarlo Que no Que no florezca Digamos Entonces siempre Siempre Y siempre la ayuda De mis viejos Tomátelo también Como un trabajo Nosotros te ayudamos Con la arena Tomátelo como si fuera Un trabajo También Y así Y estás ejerciendo El derecho Sí Sí La profesión libre Pero ya La empresa De ejercer Día de tribunales Y demás Sí Ya hace cuatro años Y medio Cuatro años y medio Que estoy ya Tienes una carrera Muy en tiempo Y forma entonces Sí En comparación Con gente Que ha ido Y ha iniciado Conmigo en el 2010 Y compañeros Que actualmente Que fuimos toda la vida Al San Agustín Compartimos todos los años También terminamos En la facultad Y meses de diferencia Así que sí Así que imagínate Una experiencia Sí ¿Y vos en San Agustín Tenías a Menoyo hoy? Ah sí Sí Muy poquito tiempo Pero sí Sí Me acuerdo El padre Menoyo Sí Exigente el padre Pero muy bien Muy bien Y te contaba Acá historias Que todavía me quedan ¿Viste? Sí No, no Un hombre que Me ayudaba a abrir la cabeza Sí Muchísimo Muchísimo A pensar y mucho ¿No? Yo En la época mía No estaba en Menoyo Lo conocí Después desde la vida Tuve que charlas con él Y fui descubriendo A ese comunicador De conocimiento De manera muy Muy puntual Y sobre todo Abrir la cabeza Como que está todo ligado Con todo Y ir descubriendo eso Sí Muy sabio Muy sabio Cuando a la hora Era cuando uno tenía Un problema Y demás No me ha pasado a mí Pero me ha pasado compañeros Que necesitaban una escucha Y siempre estaba Siempre estaba Te hacía llamar Te acompañaba Eso hay que hacer en él En este espacio educativo ¿Viste? Dedicarle al alumno Cuando tiene Sí La congregación De los hermanos Marianistas Que ha llegado 9 de julio Para conformar el colegio Y después en la Tarea de educación Siempre han tenido Una actitud Superadora Y han Dejado una huella Perdón Han dejado una huella Muy fuerte En los alumnos En la comunidad en general Pero en los alumnos En particular Mira Cuando yo estudiaba Siempre cuento Esta anécdota Que presumo Que debe seguir El mismo método El colegio Nunca Puso Amonestaciones Viste que en otros colegios Alguien tiene una inconducta Que es propio De la naturaleza Y de la edad Bueno ¿Con qué suplían Las amonestaciones? Léete la primera parte Del Martín Fierro Y me lo explicás Dentro de 15 días Está bien Léete Los primeros capítulos De Tabaré La hora cumbre De la literatura uruguaya Y descubrí Y venía a contarnos Léete Fausto Léete el viejo Y el mar Por decirte cosas así De la biblioteca Y demás Agosto todo teatro El 9 de julio Sí Que permanentemente Siempre nos deslumbra Con alguna Puesta en escena De obras costumbristas Bueno Todas esas obras Esas obras de teatro Están en la biblioteca Traída por los mismos Integrantes de la congregación Algunos hermanos Otros sacerdotes En el comienzo En el comienzo Y en el impulso Y como parte De todo ese trabajo Que hicieron Armaron El semillero Del deporte A todos esos alumnos Impulsados en el deporte Y ahí aparece El club Sanautín En toda esta historia Pero fíjate Esta actitud De decir ¿Y para qué voy a decir Cinco monestaciones? En el fondo ¿Qué te sirve Cinco monestaciones? La vida te va a quedar Mucho más enriquecido Protestaste en ese momento Que me mandó A leer una parte De Martín Fierro Te enojaste Bueno Cumplís con la sanción disciplinaria Y con el tiempo Decís Que es fantástico esto Sí La verdad que sí En mi época Tampoco ponían Amonestaciones Sí llamados de atención Bueno sí Como primer medida Pero no Igual Voy a decir algo Mi grupo Siempre Fue de 10 Siempre Nos portábamos bien Así que no No tuvimos Inconvenientes Así que está bueno eso Bueno ¿Y qué te lleva La política? Hacía bastante Que queríamos Con mi grupo De amigos Y familiares Queríamos participar Queríamos participar Queríamos meternos Estar adentro De la política No encontrábamos El espacio Es la realidad Y bueno Se nos dio Se nos dio Tener el encuentro Con Guillermo Moreno Y todo su equipo Y nos ofrecieron Ser referentes Acá en la localidad Y bueno Tomamos Las riendas Y vamos a Agustina ¿Y cómo llega Ese contacto Con Moreno? Por amistades Por amistades Y colegas Y colegas Que estaban también En la localidad De Junín Pasando esta misma situación Y nos recomendaron Nos recomendaron a nosotros Nos recomendaron a nosotros Para que Para que Llegamos adelante Acá La referencia Del partido Y ahí se armó La lista Se presentaron Y ahora van a dar a paso Y ahora vamos a dar a paso Va a estar complicado Va a estar complicado ¿Por qué va a estar complicado? Sí, porque Hay dos fuertes Dos frentes Bastantes Fuertes Acá en la localidad Bastante divididos Pero fuertes Y bueno Tenemos que Que salir Reflotar Hacernos conocer En tan poco tiempo Porque Fue muy poquito tiempo De la propuesta Ahora Fue muy breve Entonces también Llegar a la gente Que la gente te conozca Bueno, pero hoy Las redes sociales Ayudan mucho Sí, sí Sí, la verdad Que eso te ayuda Como medio Para difundir Está muy bueno Sí, sí No llega a todos Pero sí está muy bueno Bueno, esta charla Llega a todo el partido De 9 de julio Es el medio Que llega más allá Pero A vos te interesa El distrito de 9 de julio Están viendo en Quiroga Y escuchando en Quiroga Ah, bueno Les mando un saludo Entonces a todos Así que tenés A todos Por decirte algo Y te están Escuchando y viendo En Carlos Nahón Carlos María Nahón O Patricio O Morea Así que Hoy la comunicación Ayuda Sí, está buenísimo Está buenísimo Y ayuda Y ayuda mucho ¿No? Sí Sí, sí, sí Comparto Bueno Y en esa charla De enfoque ¿Qué cosas te atraparon? Me refiero a esta charla política De los amigos De la gente De Moreno De... Aclaro Guillermo Moreno No hablo de Moreno Porque yo le hablo mucho De Mariano Moreno Pero ahí se te cruzan Viste Mariano y Guillermo Moreno No, a mí siempre me gustó El tema de la política De hecho vengo De una familia Que está Que está activa En la militancia Peronista Y siempre Bueno Con el tema de esto De los viajes Y demás Nunca pude Enfocarme Y quedarme Y militar yo también Esto de ir y venir Te quitaba mucho tiempo Y las obligaciones En tu casa Pero bueno Ahora que estoy más enfocada Acá y demás Nos quisimos Me enterí Bueno Nos vinimos Con todo Me parece Con todo Te decía De ese mensaje inicial ¿Qué es lo que te atrapó Para decir Bueno esto Porque acabas de mencionar Que tenés una raíz justicialista Bueno Por fuera del justicialismo Y está Moreno Sí Aflora dentro del peronismo O del kirchnerismo Como lo quieras llamar Y hoy está Afuera Él decidió Hacer críticas A la estructura actual Y a partir de ahí Fue por otro camino ¿Qué fue lo que te movilizó Para ir por ese camino? Porque tranquilamente Pues les he ido por él El proyecto El proyecto que Guillermo Que tiene en orden nacional Me gustó Y me llamó mucho la atención Esto de De apoyar al productor De apoyar al sector privado Que es nuestro Nuestro fuerte Acá en la Argentina Hay que inyectar ahí Inyectar para que Para que podamos salir adelante Equilibrar el sector público El sector privado Dar empleo Yo creo que El plan De gobierno que él tiene Las propuestas Te hacen que Que vos te sientas Partícipe Y referente ¿No? De Guillermo Eso me hizo Me hizo tomar hoy La decisión de estar acá Y también Bajarlo acá En el orden municipal Y apoyar ahí Meter cambios En la localidad Bien Y con tu grupo Esto lo fuiste conversando Lo fueron charlando Y ahí surgió la lista Y demás Sí, surgió la lista Y todos queremos lo mismo Queremos apoyar Y apoyar proyectos Que sean La realidad Que sean beneficiosos Para la localidad De 9 de Julio Y del partido De 9 de Julio Bien Para el consejo escolar En primer lugar Que no tengo la lista Luciano Rodríguez Bien Es ingeniero Docente también Y trabajador Bien ¿Y Luciano Dónde está dando clases? Ahora está dando clases Ahora estaba dando particular No está dando No está activamente Dando clases Dando clases Estaba dando Tarea particular Bien Y en la lista Tuya está Eduardo Vicente Candidato a senador A senador Sí, sí, sí Eduardo va a senador Sí, sí Bien Una persona que tiene Muchos conocimientos Es muy rico Lo hemos tratado Eduardo es concejal La gente ya lo ubica Sí Hasta no hace mucho Estuvo en el consejo Deliberante Así que En el 2019 Sí, sí Y además con ideas Muy interesantes Porque él promovió Llevar para Barrios Unidos Esquemas de salud Esquemas de seguridad Con una Preocupación En ese sector De la ciudad Que ha crecido Que sigue creciendo Y que empieza Desde hace un tiempo A ser más Escuchados Más teniendo en cuenta Con la cantidad De servicios El primer gesto Lo tuvo el actual Intendente Cuando le lleva Una obra de pavimentación Y a partir de ahí Empieza permanentemente Tal es decir Que he escuchado A alguna gente Que vive Cerca de la plaza Por decirlo De alguna manera O en barrios Donde se ha desarrollado También 9 de julio Che, para este lado No trae nada Barroso Todo lo manda Para Barrios Unidos Y a mí En el fondo Me ha hecho gracia Escuchar eso En el sentido De que la gente Está muy atenta A lo que está haciendo Permanentemente Cada Gestión de gobierno En este caso Está bien Así que Bueno Y alguna idea Que se tenga Del grupo Dice Bueno Si yo entro En el Consejo Liberante Una de las ideas Que voy a proponer Son estas ¿Y cuáles serían? Bueno Yo Propuesta tenemos Un montón Que la estamos Redefiniendo también Obviamente Que hay un paso Que dar Que de llegar Si la gente Nos acompaña De pasar los pasos Y quedar En el Consejo Tener una vacante Bueno Nosotros hicimos Una Una encuesta Y Se proyectó Tu nombre bien Sí La verdad que sí La gente acompañó Muchísimo Sí La había A la encuesta Bastantes votos Me sorprendió Me sorprendió La realidad Y creo que a todos Y ahora Bueno El medio Decidió bajarla Espera la campaña Propiamente dicha Y la última semana Ponerla nuevamente A ver Qué cambio hubo No solo qué cambio Que va a ser mucho Lo más próximo A lo que ocurra Después en la urna Claro Está bueno Está bueno Sí Esas encuestas Normalmente Han sido muy parecidas Después los resultados En las urnas Muy muy parecidas Porque nosotros Ponemos el medio Como el estudio Para que vos vengas Y hables La que habla sos vos Claro La que se pronuncia Es la gente Entonces lo pueden hacer Solamente por IP Claro La identidad De la tabla O el celular O la computadora O lo que fuere Y están como En el confesionario Uno no va a sentarse En el confesionario Y a macanear Claro No es posible Por algo fue Entonces decidió Va a decir la verdad Después que en el café Diga bueno Mirá Yo la pienso votar a Agustina No la voy a votar a Agustina Es otra historia Pero en la intimidad Así que Ese planteo Esa proyección inicial Bueno es Importante En el contexto Y en tu ubicación Si Bueno y tus padres Que te han dicho Con tu hija Que te voy a meter en política Y les da un poquito Viste que la gente Tiene como un poquito De miedo Al tema de la política Porque usted Hoy La política Que está instalada Hoy en día En la realidad Es muy Muy Destructiva Es muy destructiva Entonces tienen miedo De que no sé Que la gente Me ataque O demás Y bueno obviamente Son mis papás Y no quieren que yo Me sienta mal Y demás Pero bueno Nosotros venimos Con otra mirada De la política Nosotros venimos A construir Que es distinto Entonces venimos A fijar Y más allá De que Obviamente Que para llegar Al consejo Tenés que tener Como medio El partido Pero una vez Que vos llegas Al consejo Y tener tu banca Ya no representás Al partido Sino representás Los intereses De todo el pueblo Nuevo Juliense Entonces esa es nuestra Finalidad De llegar ahí Y bueno Y si te atacan Y no van a recibir Respuestas nuestras Porque no venimos A pelear Ni decir Aquello hicieron esto Aquello hicieron otro Nosotros venimos A construir ¿Sirve? Vamos Bien Bueno Ocho y media de la mañana Estás escuchando Agustina Aramburu Y la estás viendo ahí Por las prestaciones nuestras Que es del partido Federal Republicano Y la candidata A la lista Principios y valores Cuando vos escuchaste Principios y valores ¿Qué ruido te hizo? Muchos ideales Doy por medio Muchos Justicia social Soberanía política Independencia económica Todas Se me vino todo eso A mí Y eso hace Y me hace sentir Representada Y bueno Y te da como energía Te da energía Porque sabés Que ahí está Lo que vos querés Ahí está Lo que vos querés Apuntar Y es donde yo Quiero seguir Bien Nos decías recién Que notás Una actitud Como un sector Destructivo Yo Tengo otra mirada Que hay una conducta Destructiva No solo para la política En esta En esta sociedad Aflora algo En la sociedad Y por las dudas Ya empezamos a denostarlo Por las dudas No sabemos No sabemos de qué se trata Pero ya Le pegamos Le insultamos Ni lo conocemos Y vos te podés ver Pasado Por eso lo he hecho Y a lo mejor Te habrán dicho Che, sacate la H Por decirte Una burrada Sí, 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 sí Con tal Con tal Con tal de Con tal de Encomodarte De molestarte Aparece un Curanuevo Y a lo mejor Lo vamos a empezar A criticar Che, mira Anda con el Se olvidó De 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 Y empezamos Que va a la destrucción En las sociedades Y ante un hecho Importante Influyente Que automáticamente El disparador Es Para Descalificar Descalificar Para descalificar Y mucha gente También se deja Llevar También por el comentario Además Bueno Claro Y hay que uno Yo siempre soy De No, primero Prefiero conocerlo A la persona Y sacar Tu propia conclusión Con los hechos No con el Me dijo Que tal Y tal Y mucha gente Se lleva por eso Y no está bueno Está bueno Conocer Conocer Y después Sí Conforme a Qué hizo Qué no hizo Ahí Y elegir Y elegir Bien Agustina ¿Qué día cumples años vos? El 20 de octubre Así que sos Libreana Del equilibrio Ajá Justito Esta es la balanza Sí Esta es la balanza La balanza Abogada en la balanza Por eso Justito Hacer la carrera judicial Sí Me gusta la justicia Por eso Por eso Por eso Te digo ¿Y qué te llevó A estudiar abogacía? Ah Siempre Siempre fue Desde chiquita Desde chiquita Siempre hubiera estudiado abogacía Hubiera estudiado abogacía Y estaba entre abogacía Y psicología Pero no En el último año Ya me decidí Pero no sabías bien Por qué Pero debía ir a abogacía Sí Y yo soy muy defensora Siempre Me salió Me sale adentro Bueno pero Siendo la del medio Con dos hermanos Y varones Siempre estás en el punto El más grande Es varón Y la más chiquita Es mujer Ah Te entendí Que eran dos varones Bueno Siempre el del medio En general En toda la familia El del medio Tiene un sentido De equilibrio Consciente Unconscientemente Siempre pasa Por el mayor O el menor Y el medio Está ahí En el acomodamiento Es así Sí Y con tu hermano ¿Cómo te llevas? No Somos reunidos los tres Somos reunidos los tres Mi hermana tiene un poquito Más Es más chica Por ahí Otro tipo De carácter De manejo Ya con mi hermano Somos como más Más con pinche Más con pinche No somos los tres con pinche Pero Valena Más chiquita Me llevo 12 años Con Valena Ah Con Marti Me llevo 13 Entonces nosotros Hicimos muchas cosas A ella no tenías tiempo De celarla Si fue hace tus años Y le iba a celar Ahora ya Y ella es más chica Pero igual así Toda es muy madura Está estudiando Quiere trabajar Muy parecida Muy parecida A mí en ese sentido Me hace acordar a mí Cuando yo tenía Bueno porque en el fondo El mensaje de papá y mamá Entonces También El modelo Sí Y otra siempre me dice Quiero Quiero estar así Como vos Quiero ser Y la Soy referente Para ella Pero bueno Vamos a ver Cómo toma su camino Bueno El caso tuyo Vos hablás de obsesión Pero en el fondo Me da la impresión Que también hay un tema De inteligencia aplicada Vos viste Esas personas inteligentes Que son más bien vagos Entonces Lo habrás visto En el secundario Un compañero tuyo No era tan 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 Chica 10 En el secundario Era todo Más 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 lo contrario Sí Bueno Pero siempre Después de los objetivos Que uno se fija ¿Viste? Antes del objetivo Es como que Y bueno Yo tenía un compañero Querible por todo el grupo Le brotaba la inteligencia De ahí que tenía chispa Tenía creatividad Se llevaba materia Pero él siempre salía adelante Se era ingeniero Y salía adelante Y otros no tienen la inteligencia La aplican Se ordenan La aplican Y entonces no tienen Los sobresaltos De ir a marzo De diciembre Marzo Y de angustiarse Con que se llevaron Materias Y me parece Que vos tenés Esa particularidad La inteligencia aplicada Creo que es el objetivo Te fijás el objetivo Y bueno Hasta no conseguirlo Viste No Sí, pero A lo mejor la mujer Se da cuenta Más rápido que el varón El varón En eso Son más veletas Me incluyo La general Un poquito más lento En ese sentido Sí, sí Más lento O más vueltero Y utilizando la expresión tuya Focalizás rápido ahí Sí Y adelante Y al objetivo Claro Eso por lo menos A mí me sirvió muchísimo Tener el objetivo claro Ir Ir ahí Siempre Bien Bueno, y te incursionás En la docencia Sí Reciente También Estoy en ese camino Sí, ahora estoy dando En ISTETA Legislación agraria Así que Estamos En ese camino Así que estás En ese trayecto Estás en la docencia Mamá Estás con el derecho Ahora con la política Y además llevar adelante Lo que significa Una familia Una casa En este caso Y también Y el estudio Obviamente ¿El estudio Estás con otros abogados? Estoy con una abogada Paula Analia Baiz De acá De 9 de julio Y además también Yo trabajo en La Plata Cada tanto voy Estoy en la dirección De políticas de género Así que ¿En la cabra de diputados? No Es municipal Depende de la municipalidad Bien Y Es un equipo interdisciplinario No soy la única abogada Pero desarrollo tareas En un hogar de protección integral Para la mujer Bien ¿Y eso se está aplicando El 9 de julio? No se está aplicando Porque yo A la concejal Andrea Buceta La he escuchado Con esta inquietud Pero vos lo focalizás Acá en el relato Como que está Mucho más ordenado Mucho más estructurado Ella viene trabajando Más Como puede En definitiva Pero viene Llevando adelante Una lucha importante Bueno Uno de los objetivos Del equipo De todo el equipo Es aplicar esto Esto que yo estoy Yo estoy trabajando En políticas de género Y aplicarlo acá En el orden municipal Estaría buenísimo Porque yo veo Que todavía siguen Vigentes las desigualdades Sigue Todavía no hay Tanto apoyo A la mujer Obviamente En torno a lo que es La violencia de género Y por fuera La mujer también Sigue todavía Escalones mucho más abajo Y ahí es donde Venimos a apuntar También En este momento Se están capacitando Todos los cuadros Directivos De la municipalidad De conducción De las áreas En la denominada Ley Micaela Que acá hay una ordenanza Que la impulsa Exactamente Sí Se está capacitando Todo en lo que es Perspectiva de género Para aplicarla En todos los sectores Y la ley Micaela Es el hincapié De todo esto Y la disfruto Y la La valoro muchísimo Y estaría bueno Sí que No solamente Que se Se practique Sino que la lleven A cabo Porque muchas Muchas capacitaciones Por ahí No No El que la recibe Hace vida Sordo Entonces como que Hay que ¿Te parece? Y en algún lugar Si te digo Que yo estoy En ese Y no puedo creer A veces El comportamiento Que hay Con determinadas Situaciones Con la mujer Yo pensé Que a la luz De toda esta movilización Y después Este mensaje Desde la ley Micaela Bueno acá tenemos nosotros La ordenanza Bárbara Zavala Que es el mismo espíritu De adhesión Y demás Se había empezado Desde los funcionarios Te hablo Y también Desde el personal policial Al que Se ha formado Le empieza A cambiar La mirada Sí Estaría buenísimo Sí Sí Obviamente Que eso es muy personal Es muy personal Pero sí Falta todavía Que muchas personas Lo incorporen Más allá De que uno Te lo explique Te lo diga Que lo incorporen Y lo trabajen A diario Yo creo que Eso falta más que nada Que lo aplique La persona A la que vos Le estás dando La capacitación Estás Instalando La perspectiva De género El buen trato Hacia la mujer Ese es el El tema Para mí Si bien está La capacitación Está todo Está la persona Que no Se cierra Se cierra Y Y no realiza La acción Como la tiene Que llevar a cabo Y en todos Los ámbitos Te digo No solamente En lo que es En lo que es Seguridad Oficiales Y demás Bien Y cuando se armó El debate Con el tema Del aborto Pañuelo verde Pañuelo Azul ¿Qué jugaba En tu cabeza Con eso? Neutral Yo creo Yo creo que Cada una Es consciente De sus acciones Y por qué La voy a juzgar Tendrá sus motivos Tendrá Sus razones Para llevar adelante Tal o cual acción Es la realidad Así que Es como Media Medio imparcial Digamos El que tome El camino Lo sabrá Porque lo hace Y tendrá Su justificativo Bien Charmón Fue una discusión Fuerte En ese momento Muchas goces Incluso algunas Hasta de entender La naturaleza De la ley Y conjuntamente Con ello Bueno Buscar Al lado El sistema De contención Para evitar el aborto Me refiero Buscar el sistema De contención Y demás Que fue parte De todo Un debate Que se hizo No con una actitud Direccionada Como impensada Como una actitud emotiva O emocional Mejor dicho Bueno Quiero embarazada Me voy a hacer el aborto No Miremos Observemos Porque ahora Me acordé Que se reglamentó El sábado La ley Salió En el boletín oficial Y entonces Empieza a tener Otro perfil Va a empezar a tener Para obras sociales Para el hospital Incluso Que ya viene Trabajando Como se va a ir Implementando Los mismos Profesionales Que algunos Estaban haciendo Alguna consideración De conciencia Bueno Sí Hay que seguir Hay que seguir Concientizando a la gente Igual más allá De todo Sí Bien Bueno Casi casi nueve Menos cuartos Estás escuchando Aquellos que nos están siguiendo No sé si Por la radio Otros nos están siguiendo Por el canal De De Facebook De Cadena 9 Con Agustina Aramburu Joven Que se está Candidateando Para ser concejal En el distrito De 9 de julio Ahí ustedes Lo están leyendo En pantalla Directamente Por el partido Federal Republicano Y por la lista Principios y valores Y tu lista ¿Qué número tiene? 3-14 A Ah El pi tenés Exactamente 3-14A A Bueno Así que fácil de retener Fácil de retener Sí porque Porque a todo el mundo Le quedó El 3-14 Esperemos que nos acompañe La gente El 12 de septiembre Bien ¿Y quiénes más están En tu lista? Hoy tenemos Tenemos un montón De gente Tenemos Muchos profesionales Comerciantes Docentes Productores Ingenieros Abogados ¿Y cómo se fue Que la fuiste armando A la lista? ¿Te fuiste conectando Con ellos? Sí Fui buscando Fuiste con los amigos Y a partir de ahí Tirar las redes Fuimos con amigos Y armamos Como siempre digo Armamos como un equipo De fútbol Viste Adentro del partido Buscamos gente De distintos sectores Y fuimos con la propuesta Y hubo Del otro lado Hubo también El acompañamiento Y bueno Y ahí se hizo la lista Y ahí se hizo la lista Sí Pero fue como un Uno por uno Viste Fuimos buscando Y bueno Y se armó un grupo hermoso Y humano Muy lindo Muy lindo Y con muchas ganas De trabajar Bueno Pero había que salir A buscar los avales Incluso Porque no Un tema fácil Para llevar a la justicia No, no La verdad que no El tema de los avales En los avales Fue lindo igual Porque fue como Un encuentro Con el vecino Intercambiar ideas Y demás Y muy contenta La gente Que viene el 9 de julio Como una tercera opción Digamos Venimos Como una tercera opción Y fuimos bien recibidos Digamos Por cada uno De todos los vecinos Con los que fuimos hablando A la hora De buscar el aval Bien Y Maxime Que Moreno Él dice que le hicieron Como mala prensa Que él Si bien Es bastante Vemente Es directo Pero que en algún momento Le hicieron como Lo que hicieron presentar Como violento Y le hicieron Mala prensa Eso es lo que Lo escuché varias veces A Moreno ¿Es algún encuentro Con ustedes Le han manifestado esto? Porque va firme Con los temas Si, si, si Es muy directo Muy firme Muy sabio Yo la verdad Que siempre me sorprende Moreno Me encanta escucharlo Y a mi me gustaría Que la gente También lo escuche Vamos a hacer Un plenario Seguramente Acá en la localidad Para que la gente Lo escuche Y tome Como yo te decía hoy Sus propias conclusiones También Porque muchos Obviamente tuvo su conflicto En años anteriores Con un medio periodístico Y bueno Yo creo que también Viene de ahí De la mala fama Que vos Estabas comentando Pero Por eso yo te digo La gente lo tiene que conocer Lo tiene que escuchar Y tomar sus propias conclusiones De lo que es su personalidad Sabe muchísimo Es muy Es muy Muy honesto Que no es poca cosa Hoy en día Y Que lo escuche Y que tome Tome sus conclusiones No, y se lo nota Un señor muy lector Muy solvente Se lo Te puede gustar o no Pero por lo menos De la capacidad Y de la intelectualidad Es un hombre Con buena formación Si Si, si Comparto totalmente Si, si Y eso también A mi que yo soy De esa persona Que me encanta De la gente Que tiene vocación Que le encanta Que transmite Y él cuando Cuando hace Este tipo de De actos Yo voy a A los plenarios Que hacen las distintas localidades Y escucharlo Me encanta Me encanta Por eso también quiero Que la gente Lo escuche Lo escuche Y lo Lo va a acompañar también Agustina Y en este desarrollo De tu vida ¿Te gustaba algún deporte? ¿Te gusta algún deporte Que lo veas practicando? No, soy media O sea, media Media Vaga Con el tema El deporte Bueno, pero Educación física En el corregio Ah, me encantaba Me encantaba Sí, pero no Soy como No, no Y siempre me gusta Ir acompañada Arranco el gimnasio Y voy a acompañar Mi compañera Me abandona Y abandono yo también Porque no quiero sola Me gusta ir En grupo Y no Nunca fui constante Con ningún deporte Siempre Porque empezaba Hockey Dejaba Empezaba El deporte No es lo mío Me parece Bien No, porque es como Un tema saludable Y demás Sí, es muy bueno Es muy bueno Pero, viste Cuando uno no lo tiene Incorporado Cuesta un montón Claro Cuesta un montón Pero, bueno ¿Y te gusta algún equipo De fútbol? Sí Yo soy de River Ah, bueno Ganaron el 2 a 1 El otro día Y se empezaron A acomodar un poquito ¿Viste? Sí Ya estamos repuntando Otra vez Bien Pero el otro día Nacho Fernández Les dio un dolor de cabeza También Sí Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a ver ahora Lo que pasa esta semana En Brasil No, 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 no Tengo fe Tengo quien querer Y sos de haber ido A la cancha A algún partido A ver a River O a lo mejor A San Agustín acá ¿Y acá con quién Simpatizas? ¿Con San Agustín o no? San Martín San Martín San Martíñera Sí Bien Y sos de haber ido A la cancha Y seguirlo Sí, sí Ahora de grande No tanto Pero sí Más chica Y de chica Sí, siempre Siempre iba con mi papá Con mi hermano Con toda mi familia Jugaba mi hermano Mi pareja también jugaba Así que Siempre en la cancha Me encanta Aparte es algo familiar Es como Muy lindo ir a la cancha Sí, sí Sí, sí Además Siempre el tema De los domingos Ir a la cancha Es folclórico El sentido de familia Encontrarte con gente Sí, la verdad Que cumple una función Social importantísima Además Además El fútbol Así que es enriquecedor De todos los sentidos Entonces ahora Que empieza a reflotar Está buenísimo Porque es lo que estaba parado También Sí, sí En el entretiempo Ahora Obviamente No sé cómo va a aparecer Ahora con la pandemia Porque hay cosas Que se van a estar Modificando Cuando regrese el fútbol Pero sobre todo En el entretiempo Era la gran mateada Tal cual Era la gran En muchas hinchadas Era la gran mateada Y además Compartiendo Incluso Con algún mate Con la trinchada Por ese tema De 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 conocerse Y demás ¿No? Sí Es así Te conecta Te conecta Socialmente Digamos El tema De la cancha Bien Y en la carrera De derecho ¿Cuáles fueron Las materias Que te enganchaste Más rápido O con las que tuviste Más Dificultades? Y a mí Lo que es todo histórico Por ahí Me lleva un poquito Más de tiempo No No engancho Tan rápido La emoción En el estudio Digamos Pero las partes prácticas Lo que es procesar Lo que es penal Lo que es familia Y a sucesiones Como que te atrapa Porque es todo práctico Y vas Y todo lo que es juicio Pleito Y eso me gusta más Bien Las prácticas son No sé Te puedo leer El libro En el día Y capaz que Dos ojas de historia Me cuesta un poquito más ¿Te introducí en el derecho O derecho romano? Con Carla arrancaste Derecho romano Derecho romano Me fue muy bien Igual Y te gustó Sí, me gustó Me gustó Por ser la primera vez Que tocaba una materia Tan de base Nuestra No, no, por eso Porque la base después Con todas Con todas Esas estructuras ¿No? Sí Bueno Romano me gustó Es una de las Históricas que estudié Que me gustó Tenía muchísimo Muchísimo contenido Y aparte Te sirve Todo civil Era todo derecho romano También Y bueno Y después Toda la seguidilla De civil Sí, sí, sí Viral a raíz Y después Y después los institutos Cómo se fueron cambiando Y las modificaciones Pero la raíz Es altamente importante ¿No? Sí Después ya historia Historia es muy Era muy larga ¿Viste? Cuando me decían Ay no termino más De estudiar No termino más Y me costó más Más tiempo Mucho más tiempo Y las otras Que son prácticas Por eso te digo Las estudiaba Con más emoción Digamos Bueno También tenías Una visión Que era En San Agustín En el secundario Una parte de historia Ya la habías visto Y después Tenía que focalizarla En la parte constitucional Que era el eje central Por el alcance ¿No? Para Y el enfoque Que le dio la carrera Pero bueno Eso te ha Servido mucho Sí, sí, sí Sí, sí Teníamos buena base Acá De lo que es historia En San Agustín Utilicé Es más En los primeros años Utilicé mucho Mucho El contenido Que usaban En el secundario En el secundario Sí, sí, sí Estaba como Más fácil de entender Y demás Y era lo mismo Prácticamente No, no, no San Agustín Siempre fue un buen Un buen colegio Por lo menos Yo el recuerdo Que tengo Que pasé los cinco años Ahí A mí me encanta Algunos pupilos Estuve también Sí, sí Como venía de Quiroga Estaba tuve esta pupila Claro Y ayer Normalmente Mando algún mensajito Con Compañeros De aquella época Y uno me dice Yo entré A estar pupilo En San Agustín A los nueve años Después me dicen A los ocho Porque los nueve Lo cumplí en mayo Estando pupilo Y hoy, claro Pero darle un padre Que dijo pupilo Se agarra la cabeza Dice que no En aquella época Era más Tenía otra Y fue cambiando Se fue componiendo Yo tengo un hermano Que también Se fue de tercer grado Ya pupilo Y después nunca más El que es médico Bien Así que Así que Así que Así que En alguna parte Mirándolo para atrás Hay una parte Que no le termina De Ese Desarraigo Tan Tan pequeño Está bien Pero bueno Porque Claro Hoy todo Las estructuras De familia Son de mayor De tiempo Tratando mucho más tiempo Con los padres Y demás En otro momento Ya despegaban Más temprano Más temprano Sí Sí, sí Cuesta despegar ahora Sí Porque también Se facilitan las cosas Hay otro diálogo Y enseguida Se te permite Que perdures en el tiempo Mira No hace mucho Un amigo mío De odontólogo Que además Es un actor Y que sale De las publicidades Que uno ve En pantalla acá Que casi siempre Lo hace como médico De esas caras médicas Confiables Y demás Un hombre muy simpático Un día charlando De los hijos Me dice Tengo un tema Muy grande Con el mayor Y le digo ¿Qué te pasa con el mayor? ¿Tiene algún problema? No Que es problema de salud 30 años tiene Y entonces Todos los domingos A la mañana Me cruzo En una casa De dos plantas Me cruzo Con alguna chica Distinta Que se fue a dormir Y no sé Qué hacer con este muchacho Antes de la pandemia Se levanta el mediodía Y todo domingo Tengo que comer Con una amiga De que me la presenta Y cuando voy a tener En la semana La siguiente Ya la cambio Y le estoy diciendo Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Y no se va No quieren despegar ¿Viste? Claro Dicen que tiene gratis La hotelería Claro Y sí Usted se va a poner De gasto De gusto Sí En casa Tiene Tiene todo Tiene todo Bueno En el fondo Se da ese fenómeno ¿No? Sí Él lo simplificaba Hasta con humor Con angustia también Y preocupación Porque se tiene madura Pero bueno Parte de De eso Que te facilita Hoy la vida ¿No? Sí Y la familia Sí Esa contención Es contención Es lógico Tal cual Tal cual Bueno Agustina Mira Hay una cámara Que te está siguiendo Todo el tiempo Sí Estoy viendo Bueno Esa cámara La tenés Ahí está A tu disposición Cuando faltan Tres minutos Para las nueve de la mañana Vos Hablales A la gente Que te está viendo Que va más allá Del partido Uno de julio De los lugares Más insólitos Pero por lo menos Tenés garantizado Que el medio Te están viendo Muy bien En todo el distrito Porque mejor En el marco De la campaña A lo mejor A algún lugar No hace tiempo De ir Pero alguien Que está en el campo Que te está viendo Ahora en este momento Y va a considerar El voto Así que Bueno Miralo con atención Ahí los tenés Bueno Primero les mando Un saludo A todos los que Nos están escuchando Y pedirle Que nos den una mano Con este voto Que es un voto De confianza Que nosotros Nuestro equipo humano Quiere venir a trabajar Por nueve de julio Y que nueve de julio Crezca Más allá Del color político Que uno Que uno tenga Lograr ese espacio Y velar por los intereses De nueve de julio Es nuestro Proyecto Principal Y quisiera Que confíen En nosotros Y nos Nos brinden su voto Su acompañamiento A este equipo Que recién arranca Somos todos Nuevitos Somos todos Vecinos Salvo Vicente Que es el Que ya tuvo Rueda En lo político Los demás Somos principiantes En el sentido De transitar La política Y queremos trabajar Queremos trabajar Y que Que nueve de julio Crezca Y es Nuestro objetivo Bien Me enganché También con un tema Que dijiste Más temprano Un mensaje Positivo Y un mensaje De no agresión Un mensaje De propuesta Que nos escuchen No agresión Y positivo Por eso yo Te resaltaba También Eso que Aparece Agustina No sé quién es Pero Hay que hablar mal De Agustina Ay sí Sí No Pero no Hay que dejar eso De lado Bueno Pero Yo lo pongo bien arriba Para que la gente Le impacte Como espejo Y diga Ahora flauta Tiene razón Y a ver Qué podemos hacer Para modificar Qué cosas podemos Modificar entre todos Claro Y hay que participar También Porque mucho No Quejas de acá Quejas de allá Pero Vamos a sumarnos Sumamos Y hagamos idea Y proyectemos O sea Dejar de lado La queja Y sumar Porque el granito de arena También viene De cada uno Que está O criticando También puede ayudar Se puede sumar Y Hay que involucrarse Yo siento que Hay que involucrarse acá Todos En lo posible Y salir para adelante Y en conjunto Que eso Es muy Muy enriquecedor Más allá Yo soy la referente Pero yo Soy la voz De todo el equipo Digamos Pero vamos Vamos en el grupo Bien Bueno yo quiero agradecerte Este gesto Que la gente Que te haya Que te haya conocido Que te haya sentido cómoda Y que disfrute Porque tenés Un Un encanto natural Desde la juventud Pero una Una mirada Directa Tranquila Serena Y bueno El deseo De lo mejor En todo Bueno Muchas gracias En lo personal Familiar También A las nenas Que lo hablás Con mucho amor De la familia Si Son mi orgullo Bueno Me parece muy bien Son mi orgullo Me parece muy bien Bien Nosotros a las nueve De la mañana Vamos a hacer la pausa Está siguiendo Esta cámara Y después Volvemos A contarles Algunas noticias Y tenemos Otra charla ¿Verdad?